Yo Ha Ha Nivel Superior Aja Real 70 Papá Obetico Disipuló Setián Cuba Colombia Yo Chó Real 70 La mano mala Y el Setián Y en las grandes ligas de la métrica clasifico Táctico básico El estilo que aplico Un camino a seguir sin mentiras voy te indico El hip hop me dio el poder hoy mentes purifico Va y se convierte el micro en la espada del guerrero Su palabra es la guía en lo oscuro cual lucero A la mierda el dinero el juramento fue sincero On the ground Ya sangrado 10 febreros Papel lapicero Seguridad constancia Expandiendo a diestra y siniestra la lírica fragancia Vieja escuela manteniendo la elegancia Positivo es esto negativo Tu mi quimicancia Tanta ignorancia y cometes el error Mas te quedas corto no te alcanza el valor Vas montado en tu ego creyendo ser mejor Niño guarda distancia esto es nivel superior Nivel superior del guerrero el honor Polvo que sabe a gloria Calixt el vencedor Nivel superior del guerrero el honor Polvo que sabe a gloria Calixt el vencedor Primer nivel, mi piel si es fiel, aquel papel va a perder A ver, voy bien, soy cien, hoy vendo y en el punto Pregunto, ¿quién quiere, tiene o debe apagarme? Este les ve y sé de alarmarles, he de ser el best del mes He de tener sed, de maltratarles Somo el trono como trueno, sueno bueno Todo el lomo, todo solo con vos, yo con dos, con dos He de pararles, nada más amable de la rima un gladiador Jamás cantable en la cima un redactor Nada palpable de la esquina yo un señor de tres a impechable Nivel superior, nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Y en contra de la corriente el tiempo me dio la razón Mi voz se hizo fuerte, no fue suerte, fue dedicación Más pasión y menos drama Tengo un compromiso con la verdad que me llama Esquive la fama Y el hip hop me dio la fuerza para llevar esperanza Con mensajes de protesta y no hay quien pare Comparen este punto donde así disparen a un sueño cambiar el mundo Yo no hablo de lo que hablan para sonar en la radio Busco llenar corazones antes de llenar estadios Hoy soy yo de los críticos el tema Para muchos el problema y no me pienso callar La vida me lleva, ya nada me frena Tampoco pienso parar Sigo en el camino que elegí vivir Desde el inicio mi promesa fue no mentir No hay tiempo para el rencor Estoy en nivel superior Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Nivel superior del guerrero del honor Por vos que sabe a gloria, cáliz del vencedor Real 70 Cuba, Colombia Papa Humbertico El discípulo Josecia Somos los tres, yo Ya sabes Real 70 Boxe Mi mente es más viejo Lápiz Esto es ¿Qué? ¿Qué? Nivel superior La mano armada No te tires No te tires No te tires Gracias por ver el video.